Esta es la historia del Aragami, pa' to' lo serio, esto es solo un can Otro año sin competencia Otro año sin competencia Otro año sin competencia Otro año sin competencia Estamos buscando Y que nadie me diga Que mañana hay que trabajar Estamos viviendo Estamos buscando Y que nadie me diga Que mañana hay que trabajar Si hay que trabajar Es que yo no la voy Si hay que levantarse temprano Es que yo no la voy Si hay que trabajar Es que yo no la voy Si hay que mando game compadre Es que yo no la voy ¡Vamos por adelante! ¡Gracias! 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 ¡Sabroso! ¡Sabroso! Sabroso Y ahora si que vengo mami Soltero y sabroso Y a palo A palo A palo Y a palo Y a palo Para donde estás soltero Llegame a la que goza Para donde estás soltero Llegame a la que goza Llegame a la que goza Para una fiesta Ya a nadie le importa Llegame a la que goza Pensaste que yo por ti moriría Pero te equivocaste Gozo todos los días Pensaste que yo por ti moriría Pero te equivocaste Gozo todos los días Estás arrepentida por lo que tú me hiciste Pero ya no hay remedio, tú te lo perdiste Estás arrepentida por lo que tú me hiciste Pero ya no hay remedio, tú te lo perdiste Cuando estás soltera, siempre es la que goza Cuando estás soltera, siempre es la que goza Se va para una fiesta, ya a nadie le importa Se va para una fiesta, ya a nadie le importa Ahora estás llorando, eres infeliz Ahora no hay remedio, yo te lo perdiste Ahora estás llorando, eres infeliz Ahora no hay remedio, yo te lo perdiste Y ahora, bailo, gozo Y ahora, bailo, bailo, dozo Y ahora, bailo, gozo Pero tu hola? Estoy soltero, estoy sabrosa Bailo, gozo, pero tu hola? Estoy soltero, estoy sabrosa Ahora sí que estoy gozando A palo, a palo, a palo A palo con ella Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso Ok, ok, ahora todo el mundo póngase la mano en la rodilla Y vamos a darle el paso del perrito Ahora cuando vengan los saxofones Todo el mundo, dice Bien, la dosa, la dosa, con el perrito, mami Ahí, la mano en la rodilla Sabroso, sabroso Qué rico, qué rico Y ahora sí que vamos a seguir gozando Vamos a darle ahora el paso de la morena Todo el mundo con la mano en la cintura Bien sabroso ahí Y cuando vengan los saxofones Mueve, mueve, mueve Y ahora, bailo Y ahora, bailando Bailo, gozo, bebo, estoy soltero, estoy sabrosa Bailo, gozo, bebo, estoy soltero, soltero y sabrosa Soltero y sabroso, bueno, vamos a darle ahora El paso del cangrejo, pero con la palanca para arriba, ok Con la palanca para arriba, pero primero espérate ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Se acertan casadas y golpeadas también, eh Viene con el paso del cangrejo, dice Viene con la palanca, viene con la palanca Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Viene con la palanca Castígalo a mí Castiga a tu poco a tu Tu poco Cuando se habla de mujeres, yo soy el hombre más complaciente Cuando se habla de mujeres, yo soy el hombre más complaciente Si quiero bailar, bailamos Si yo quiero gozar, gozamos Si yo quiero bailar, bailamos Si yo quiero gozar, gozamos Si yo quiero bailar, bailamos Pide un beso, le doy un besito A soñar, a soñar, a soñar, a soñar que no soy benitos Como soy un contentón, y me gusta gozar la vida Como soy un contentón, y me gusta gozar la vida A mi cuerpo yo lo complasco A todo lo que me pida A mi cuerpo yo lo complasco Conta la bebé Si mi cuerpo me pida cerveza Ten 가 estas cervezas Si mi cuerpo pide un bantalón Me compra un bantalón Si mi cuerpo me pide cosas heras ¿Me pide cosas heras? Si mi cuerpo me pide que trabajes Y no salgad Al cuerpo no se le da Tanto gusto no se le da Se os da Al cuerpo no se le da Tanto gusto no se le da Tanto gusto no se le da Tanto gusto no se le da ¡Toot take! Castígala mami, castígala tú, Cocotú Le levanta la mano a las mujeres que sean Saltera, le levanta la mano a las mujeres que sean Saltera, le levanta la mano a las mujeres que sean Saltera, le levanta la mano a las mujeres que sean Saltera, una compota, compota Marina quiere, Nancy quiere Toca y Melissa quiere, Castia quiere Y Nancy, Jessalyn, Carlota Con pata de banana, con pata de video Con pata de coco, pero cantito Te sorprendí Ok, Marino, repárate ahora, la cintura, vamos Así, así, así Tú manda bien Mi mamá no piensa igual como piensa mi papá Y mi mamá no piensa igual como piensa mi papá Mírale la boca, nene, se parece a su mamá Mírale la boca, nene, se parece a su mamá Y yo saque los ojos De papá Y saque la cabeza De mamá Y yo saque el cabello De papá Y saque la sonrisa De mamá Y este movimiento De papá Y este movimiento De mamá Y yo saque el cuerpo De papá Pero la boquita Esa es de mamá De mamá De mamá De mamá Esa es de mamá ¡Brega, brega! ¡Sí, sí, 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 sí! Oye, Gaby Yo tengo los mismos ojos de papá Y yo, Gaby La misma voz de mamá ¡Carol! ¡Brega, brega! Y yo saque la sonrisa De papá Y yo saque las piernas De mamá Y saque el ombliguito De papá Y yo saque los dedos De mamá Y este movimiento De papá Y este movimiento De mamá Y yo saque los dientes De papá Pero la boquita Esa es de mamá De mamá De mamá De mamá Esa es de mamá ¡El paso del perro! ¡El baile del perro! Y yo saque el cuerpo De mamá Y yo saque el cabello De papá Y yo saque los brazos De papá Y yo saque las piernas De mamá Y este movimiento De papá Y este movimiento De mamá Y yo saque los ojos De papá Pero la boquita Esa es de mamá De mamá De mamá De mamá Esa es de mamá ¡El golpe del perro! ¡Uh! ¡Brega, brega! ¡Brega, brega! ¡Brega! ¡Brega, brega! ¡Brega, brega! Sí, soy yo tu negro Tú Tú, no serás como las que conocí ayer Tú, eres distinta, no lo puedes ni creer Tú, has terminado con mi búsqueda de amar Tú la que mis sueños convertiste en realidad No tengas miedo, si fui volcán, si fui don Juan, si fui viajero Es porque el hombro, quien a mi vida diera todo lo que hoy tengo Si he aprendido a amar, me enseñaste tú Tú, serás de mí lo que ninguna pudo ser Tú, eres bonita como nunca imaginé Tú, la preferida de mi vida habrá de ser Tú llenas mi vida de amor y de placer No tengas miedo, si fui volcán, si fui don Juan, si fui viajero Es porque el hombro, quien a mi vida diera todo lo que hoy tengo Si he aprendido a amar, me enseñaste tú Tú eres una más Tú, eres todo para mí Tú eres una más Yo te quiero para mí Tú eres una más Eres todo en mi vivir Tú eres una más Solo tú me haces feliz Tú eres una más Eres todo para mí Tú eres una más Yo te quiero para mí Eres todo en mi vivir Solo tú me haces feliz Negrita, dame un segundo de ti nada más Y verás como te quedas a mi lado para siempre ¡Oye! Tú eres una paz Eres todo para mí Tú eres una paz Yo te quiero para mí Tú eres una paz Eres todo en mi vivir Tú eres una paz Solo tú me haces feliz Tú eres una paz Tanto que te quiero y tan mal que me tratas ¡Oye! ¡Oye! Es claro que el camino pero sabrosa la meta ¡Oye! ¡Oye! Ayoyoy Ayer te llamé diez veces, deseaba escuchar tu voz Y todas esas llamadas tu maquinita me contestó Y todas esas llamadas tu maquinita me contestó En este momento que estoy en un casa salí a la playa me al día a pasear Si veo el mensaje se digo como Si veo el tono y comience a hablar en este momento Estoy en un casa salí a la playa me al día a pasear Si veo el mensaje se digo como Si veo el tono y comience a hablar Me tiene atrapar, me ven lo que sé Me tiene adronado, no sé qué voy a hacer Me tiene amapado, me tiene amargado Maquinita voy a novena, maquinita no sé qué así ¿Cuándo? Pero contéptame uno, contéptame uno Ay, ay, ay Parece que se me fue la gente en el gran combo Rit, rit Me tiene atrapado, me ve lo que soy Me tiene amarrado, me ve lo que soy Yo no sé qué hacer Me ve lo que soy Me tiene atrapado La voy a romper Pero contéptame, mami, hombre Ay, ay, ay Rini, rini ¿Quién es? Rafael, ¿y quién? No, no, no Somos nosotros la gran manzana Soy, 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 soy Sabor, 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 sabor Cintura Cintura Ja, ja, ja Desde que se fue mi amor, la casa yo la dejé, ay sí Desde que se fue esa negra, en casa no puedo estar Ay Dios, ¿por qué? Su recuerdo me molesta, su foto me trastorna y me vuelve loco Ay sí, yo no sé qué hacer Desde que se fue mi mami, en casa no puedo estar Ay Dios, desde que se fue esa chula, la casa yo la dejé Ay sí, ¿por qué? Su sonrisa se ha quedado Grabada en el cuarto donde dormía Ella y los recuerdos de nuestro ayer La cama tiene candela, o la cama tiene hormigas O la sábana está mojada de tanto llorar Y yo no puedo dormir Me he convertido en sereno, sereno Por culpa de ella, mi sueño está desvelado Dejé mi casa para vivir En este bar En este bar vivo yo En este bar Por culpa de ella es que veo En este bar En este bar La cama tiene candela La cama tiene hormigas La cama tiene hormigas La sábana está mojada de tanto llorar La cama tiene candela La cama tiene hormigas Y yo me he convertido en sereno Por culpa de ella Por culpa de ella Atacar Atacar Música Deje mi casa para vivir En este bar En este bar vivo yo En este bar Por culpa de ella es que bebo En este bar Bebo En este bar Mi destino es sufrir En este bar Por culpa de ella es que bebo En este bar Música 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 Por fin la encontré Por fin la encontré La morena que conocí Una noche y me enamoré Una noche y me enamoré Por fin la encontré Por fin la encontré La morena que conocí Una noche la enamoré Una noche la enamoré La conocí en una fiesta La conocí en una fiesta Y al ver que estaba solita Yo le envié una margarita Y la invité pa' la pista Yo le envié una margarita Y la invité pa' la pista Primero dijo que no Primero dijo que no Pero luego lo aceptó Cuando me puse yo A ver que ella lo aceptó Cuando me puse yo A ver que ella lo aceptó Porque le encontré Porque le encontré La morena que conocí Una noche la enamoré Porque le encontré Porque le encontré La morena que conocí Porque la morena que conocí Una noche la enamoré Fue tanto lo que le di Fue tanto lo que le di Que aún no lo puedo describir Fue una noche de amor sin fin Fue una noche que me vendí Fue una noche de amor sin fin Fue una noche que me vendí Primero dijo que no, primero dijo que no, pero luego lo aceptó Con el don me puse yo, a ver que ella lo aceptó Por fin le encontré, por fin le encontré, la morena que conozcí Por fin le encontré, esta morenita tiene algo que me tiene loco Esta morenita tiene algo que me tiene loco Esta morenita tiene un ser que me vuelve loco Esta morenita tiene un ser que me pone loco Loco, ese, ese Por fin le encontré, por fin le encontré, la morena que conozcí Por fin le encontré, esta morenita tiene algo que me tiene loco Esta morenita tiene un ser que me pone loco Por fin le encontré, por fin le encontré, la morena que conozcí Por que le encontré, esta morenita tiene, que me pone loco Esta morenita tiene, que me vuelve loco Por que le encontré, por que le encontré, la morena que conocí Por que le encontré, ella tiene un looking, ella tiene un looking Que me tiene vuelto loco Por un poco, diez veces, no veces No juegues con fuego, que te puedes quemar Yo no soy un muchacho, no me hagas fracasar No juegues con fuego, que te puedes quemar Yo no soy un muchacho, no me hagas fracasar Ella juega conmigo, me hace cosquillita Me agarra por la espalda y por la naricita No juegues con fuego, que te puedes quemar Yo no soy un muchacho, no me hagas fracasar No juegues con fuego, que te puedes quemar Yo no soy un muchacho, no me hagas fracasar Hablé con tu mamá, le dije a tu papá Si tú metes la pata, no me quieras culpar No juegues con fuego, que te puedes quemar Yo no soy un muchacho, no me hagas fracasar No juegues con fuego, que te puedes quemar Yo no soy un muchacho, no me hagas fracasar Te puse la mano en la cabeza y tú me dijiste Te puse la mano en la nariz y tú me dijiste Te puse la mano ahí en el pecho y tú que me dijiste Por ahí va derecho, hacer un matrimonio Vivir junto contigo, hacerte una casita Y tener que muchachito Te puse la agua con fuego Y mira lo que te salió Yo te dije no juegues con fuego Que ese fuego te puede quemar Tú no ves que no soy un muchacho, no me hagas fracasar Y estos son los hijos Yo te puse la pata, no me hagas fracasar ¡Ay mi madre! ¡Qué muchacha tan peligrosa! ¡Hijos! ¡Ja! Y tú me das fuego y yo te doy sabor Te puse la mano ahí en la frente Y tú me dijiste Te tengo presente Te puse la mano, mami en la boca Y tú me dijiste ¡Ay mi broboca! Te puse la mano en el mimito pecho Y tú que me dijiste Por ahí va derecho, hacer un matrimonio Vivir junto contigo, hacerte una casita Y tener que muchachito Que no piense ella que yo voy a comprar todo eso Sin casarme, que venga el juez ¡No! ¡gesetzt tu te loaste mír! ¡A la cima! ¡Spre Zoom! ¡Oye! ¡Si quieres merengue de verdad! ¡Grítame! ¡Uepa! ¡Corre, Kiki! Ya viene el tiburón, ya viene el tiburón, ya viene el tiburón Oye cuidado mamá que anda rondando, por la playa un tremendo tiburón Carne fresca y sin piel lo anda buscando, a las chicas que tengan precaución Tiburón, 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 asesino y cómelón Tiburón, 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 asesino y cómelón Que Dios me libre de verme entre los dientes, de ese cruel asesino cómelón Pero veo que se acerca lentamente, y mirándome como a la intención Tiburón, tiburón, el pantalón Tiburón, asesino y cómelón Tiburón, 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 asesino y cómelón Hay tiburón tan malo, que comer tan mal así Me ha enterrado por las manos, me ha enterrado por los pies Hay tiburón, 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 tiburón Y según las malas lenguas, y la mía, que no es nada fácil Agarró a Marisa, agarró a Grisel, agarró a Goyani, ya está Maribel Y un felete fino, como el de Pilar Después que lo traga, se pone a bailar Con las chicas del can Tiburón, 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 tiburón Hay tiburón tan malo, que animal tan mal así Me ha agarrado por las manos, me ha agarrado por los pies Ay, tiburón, tiburón, tibu, tibu, tibu Y según las malas lenguas, y la mía que no es nada fácil Agarró a Marisa, agarró a Grisel, agarró a Yari, y hasta Maribel Y un pilete fino, como el de Pilar, después que lo traga, se pone a rumpir Las Chicas Delicante Si tú quieres ver al tiburón, grítame, ¡wee! ¿Corre qué? Ya viene el tiburón, ya viene el tiburón, ya viene el tiburón, ya viene el tiburón Ajá Ojalá no te agarre, ni agarre a ninguna de las Chicas Delicante Oye mami, el muñeco quiere jugar Oye mami, el muñeco quiere jugar Oye mami, el muñeco quiere jugar Yo tengo un muñeco, muy grande y bonito, cuando me pume, eres para tu rechizo El muñeco mío, no es bruto compay, y con las mujeres que le gusta jugar El muñeco mío, no es bruto compay, y con las mujeres que le gusta jugar Alicia me lo acaricia, Estrude me lo sacuda, Teresa me lo endereza Lala me agraña, Marina le hace coquilla, y Margo me lo apretó Y de tanto jugar, el muñeco hasta se cansó Y de tanto jugar, el muñeco hasta se cansó Se murió, se cansó, se ablandó Se plegó, se dobló, vomitó Mire, vale, se volvió una porquería Para mi amigo, Wilson, el patro negro ¿Qué te parece Solano? Saluda a mi amelania Yo tengo un muñeco, muy grande y bonito, cuando me pume, eres para tu rechizo El muñeco mío, no es bruto compay, y con las mujeres que le gusta jugar El muñeco mío, no es bruto compay, y con las mujeres que le gusta jugar A Alicia me lo acaricia, Estrude me lo sacuda, Teresa me lo endereza Lala me agraña, Marina le hace coquilla, y Margo me lo apretó Y de tanto jugar, el muñeco hasta se cansó Y de tanto jugar, el muñeco hasta se cansó Se mareó, se dobló, se arrugó, se cayó, se murió Vomitó, se desmayó, se dormió Yo no relajo, vale, yo no relajo Señores, y el muñeco quiere cantar Se está parando, se está parando Y se paró el muñeco A mí me dicen que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito, con la boca colorada A mí me dicen que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito, con la boca colorada Yo la tengo colorada Se me pone colorada, yo la tengo colorada Se me pone colorada, se la pongo colorada Yo la tengo colorada, se la pongo colorada Yo la tengo colorada Para el viejete, Bornavia Costa Negro y Toño Colombo Así que claro Santiago, 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 Santiago La ciudad como las amas También para mi hermanito, el prieto como las amas